La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó sentencia sobre la denuncia de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto del Congreso que reforma la ley electoral de ese país, declarando sin lugar la acción que argumentaba que la ley no especificaba la pena a imponer a quien cometa el delito electoral de financiamiento ilícito. Pero la Corte sí detectó una deficiencia técnica en la interpretación de la ley que hace ambigua la aplicación de la pena o bien a la persona individual o a la persona jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos para financiar campañas electorales. La resolución de la Corte se fundamenta en que se considera el financiamiento electoral ilícito como toda contribución recibida de forma anónima y las que no se registren en los libros contables que lleve la organización política. La deficiencia o falencia que encuentra la Corte radica en el hecho de que el legislador en su momento, al emitir el artículo 407-N del Código Penal, asigna una misma pena para diversas actividades que son las descripciones de los delitos. Esto sin observar la proporción y razón que debe aplicársele a cada una de las figuras que se tipifican, en la ley, como actividades delictivas. En la resolución de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad ordena al Plenario del Congreso revisar el artículo 407-N del Código Penal que se refiere a la pena impuesta a quien cometa el delito de financiamiento electoral ilícito y exhorta a que el organismo legislativo revise la estructura de la norma y se produzca una reforma que especifique el sujeto de la pena. También ordena que se envíe una copia de la sentencia a cada uno de los diputados en los próximos ocho días para que en la plenaria del Congreso se ordene su ejecución.